El empresario está a cargo de esto. Con Pérez Compán queremos hablar en directo nosotros. ¿Quieren hablar con el empresario de Pérez Compán? Nosotros queremos hablar con la cabeza. Queremos demostrarle por qué con la quita del 2%, el 1% para el 1%, no bajan las obras porque nos interesan las obras sociales. ¡Bantamago! 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 Bien, bien, bien. ¿Qué es la manera? De esta manera los bancarios intentan ingresar. A Pérez Comán. Quiero hablar con el empresario a cargo. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, hijos de puta! De esta manera, totalmente violenta ingresa. Entonces, ¿los trabajadores? ¡Cuidado! ¡Fu-ro! ¡¿Quién puede hablar, César?! ¡Fu-ro! ¡Fu-ro! ¡Decida a vos que pare! ¡Que pare un poquito! ¡Pare un poquito! y los medios de televisión nosotros que hace tiempo que queremos dialogar con este banco con esta empresa con esta patronal insensible desde el año pasado desde el año pasado que tratamos de entrar por los problemas que hay en Banco Río con la extensión horaria ahora este año nos toca el Instituto de Servicios Sociales Bancarios año tras año mes tras mes a los trabajadores a los bancarios nos están intentando desaparecer a los banqueros como en el caso de esto crearon el fondo fiduciario nosotros queremos una red de contención para todas nuestras obras sociales ¡Vamos! ¿Con quién va a hablar ahora? ¿Con quién va a hablar ahora? ¡Vámonos a los papeles! la mariposa para afuera queremos dialogar con el representante de Pérez Compán pero no lo queremos hacer solo lo queremos hacer con todos los medios le queremos demostrar que la quita del 1% no es la baja de los intereses Caballo miente Pérez Compán miente está con Dios y con el diablo es mentira es mentira que está con la iglesia compañeros podemos estar muy eufóricos hemos sido castigados no por todos los compañeros que están acá no por toda la seguridad si por este señor si por vos si por vos si por vos tú no recibiste ninguna visión tranquilo por parte nuestra ¡ihijo de puta! ¡ihijo de puta! ¡ihijo de puta! ¡ihijo de puta! Hay algo que es muy claro, hay algo que es muy claro para todos los trabajadores. Este plan económico cierra con represión y esta represión es lo que nos está demostrando. Mañana a los bancarios les va a demostrar a ese sindicalismo que levantó el paro, que con el paro levantado no hay un paso adelante. Está demostrado, estamos retrocediendo y los bancarios no vamos a retroceder más. Adelante compañeros, mañana a las 17 nos concentramos en la asociación bancaria. Ahora vamos a tratar de hablar con el funcionario de turno de la casa. No vamos a tomar nada, nosotros somos pacíficos porque tenemos el arma más preciada. La verdad, la mentira, la corrupción lo tiene el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no recuerdan cuál es esa quita del porcentaje que le ha hecho el gobierno? Para el Instituto de Servicios Sociales es el 1%. El otro 1% es redistribuido por el ANSAL a las diferentes obras sociales. Hoy los bancarios salen por el 1%. Pase que el resto del gremialismo que le va el 1% se cruza de brazos. Nosotros, por los trabajadores, por nosotros, por nuestros abuelos, vamos a marchar. Ese 1% para nosotros es salario, no es ningún regalo. Gracias. 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 Gracias.